¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y sola está? ¿No está sumando? No, como ella está trabajando. Sí, pues, ella se va a trabajar a diario, ¿verdad? Sí, claro. ¿Va a vender? No. O tal vez sí. Ajá. Pero tú está trabajando y no descanto. Sí, pues. Ah, bueno. Fíjese que el motivo de mi visita es para... Recordarle a los suscriptores, suplicarle a los suscriptores que ya los días se están yendo, ¿verdad? Sí. Y el 13 de mayo es que tiene la cita o tiene otra cita antes, ¿no? No, el 13 de mayo. Sí, pues. Entonces, para suplicarle a ellos, pues, ¿verdad? Que si estuvieran en posibilidades ellos de poderle apoyar, aunque sea con 50 dólares, 100 dólares, no sé, ¿verdad? Cómo sean las posibilidades de ellos. Y que cada quien sumada a esa cantidad de 100 dólares, cada quien, ¿verdad? Entre unos 10 suscriptores, bien, se podría lograr lo que es la compra de los 7 tornillos. Porque son 3 de una medida y 4 de la otra, ¿verdad? Entonces, eso alcanzaría para comprarlos, porque son 10,500 los que se necesitan para los 7 tornillos. Y sería lindo que ellos empezaran a mandar, pues, para ir guardando ese dinero y poder disponer ya el 13 de mayo, ¿verdad? Y como los días se van tan rápido, vienen los gastos de Semana Santa y no se logra juntar ese dinero, ¿verdad? Entonces, yo eso quiero que usted también les vuelva a suplicar, mamita, porque hay que suplicarles, porque a ellos les cuesta también, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué les dice a ellos? Pues, yo les digo a los descriptores a que me ayuden a realizar mis sueños y que nos ayuden a nosotros a tener este dinero, esta cantidad. Para poder que se pueda llevar a cabo los materiales que se necesitan para la operación. Entonces, yo les pido a ellos que nos ayude y Dios les va a multiplicar a ellos. Grandemente porque es una gran causa y que van a apoyar en eso. Grandemente porque es algo que yo lo he estado necesitando desde hace mucho tiempo, desde hace 25 años. Y ya pues, este, ya, y como ya es mucho tiempo de estar así, entonces, se requiere de bastante. Entonces, yo les pido a ellos que nos ayuden a eso, para que se llegue a juntar ese, ese dinero que son 10,500. Y, yo sé que, en todo, que ponen granitos en sus arenas, se llega a tener esa cantidad. Yo les pido a ellos para que me apoyen en ese, en ese caso. Pues, sí, Modesta, y ¿y usted qué me cuenta? De, bueno, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué podrá pasar. Sí, este, no, pues, yo les quiero comentar lo de este día. ¿Qué día, mamá? Cuando usted me vino a hacer el video. Ah. En la tarde. Ajá, el reciente que subieron. Sí, este, pues, yo les comenté eso a mi mamá, esta cantidad. Ajá, que es tan, se necesita, porque, y, porque. ¿La cantidad de 10,500? Ajá, para los materiales. Ajá. Y, pues, créame que mi mamá se desesperó. Ay, sí. Se desesperó con, mi papá, se volvió a llorar, porque ella dijo. Ella se siente impotente, o sea, a no poder hacer nada. O sea, eso, por mí, da esa cantidad de los materiales, y como nosotros miramos, que ya los días están pasando. Así es. Y, pues, este, es más, más nos pone como, como tristes, porque quisiéramos hacer, quisieran ellos ayudarme en eso. Ajá, y no lo, no lo pueden, porque el salario que mi mamá está ganando, pues, es solo para la comida, igual que mi papá, ahorita mi mamá está enferma. Ajá, y, y, ¿qué tiene su mamá? Y así se va a trabajar, no puede, este, tiene dolor de cuerpo. ¿Ah, sí? Ajá, sí, pero así se va a trabajar para ganar la comida, para traernos a la casa. Es cierto. Acá, entonces, este, si ellos quisieran apoyarme en eso, ve, pero no pueden, entonces, y eso es lo que nos, nos aplique más a nosotros. Exacto. Ajá, porque también a mí, porque yo, yo también quisiera, ¿verdad? Pero no, no puedo, y mi familia tampoco lo puede. Ajá. Ajá, y no se puede, exacto. Entonces, yo les pido a ellos, sus colaboraciones, para que nos ayuden a realizar este sueño que yo anhelo de, de hace mucho tiempo. Es cierto, machi. Sí, y, como vuelvo a repetir, y, mi mamá no ha salido, en los videos, o sea, en los videos anteriores, no ha estado, por motivo de que ya ha estado trabajando. Se va a trabajar, exactamente. Sí, se va a trabajar, y, así como hoy se fue, ya lleva, cuantos días, estando enferma. Pero aún así se tiene que ir a trabajar. Sí, así con fiebre se fue. A ver, mi tío. Y dolor del cuerpo que tiene. Ajá. Y de tu mano, de ese día, también, que te la... Ay, sí, se golpeó. Se me había olvidado a mí preguntarle qué tal siguió ella de ese golpe. ¿Cómo? ¿Qué tal siguió su mamá del golpe de la mano cuando fuimos a, a la capital? Pues, ha estado con dolor de su brazo. Mmm. Dice que el dolor le, le, le estaba, le estaba caminando a ella, o sea, el tema de rato, ella lo sentía más el dolor, que le estaba llegando a tu, a tu brazo, o sea. Sí, pues, le camina el dolor. Ajá. Entonces, este, ha estado tomando pastillas. Ajá. Y ahorita está con fiebre. Dolor del cuerpo ha estado. Ay, mi amor. Y mi papá está trabajando. Ajá. Y sí, mi papá también, este, él ha estado con su dolor de pie. Sí, todo es. Sí, porque no, no tiene el pie así. Bueno. Bueno, o sea, tiene como que un hueso, este, se le ha, de las rodillas se le ha como volteado. Ah. Entonces, a él le cuesta caminar y se canta. Ajá. Entonces, por eso, él no puede echar muchas puertas. Exactamente. Ajá. Ajá. Y como le vuelvo a decir, lo que gana, igual que mi mamá gana. Ajá. Pero no es mucho, es poco, no más para comer. Ajá. 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 Exactamente. Sí. Y, o sea, han estado ellos dos, ellos se desesperan porque ellos también quisieran apoyarme económicamente en esto, pero no puede. Sí, eso es lo malo, ¿verdad? Que no haya suficiente salario para que así ellos se sintieran bien de apoyarla, ¿verdad? Pero basta con su buena intención, ¿verdad? Y ellos, de otra forma, la ayudan dándole su comidita, dándole su vestuario y todo eso, ¿verdad? Su alimentación, como debe ser. Y entonces, que Dios los bendiga a ellos, ¿verdad? Y que Dios les permita poder seguir saliendo adelante con usted y con sus demás hermanos que dependen también todavía de ellos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y lo que sí sería buenísimo que ella se inyecte o que tome algo directamente para ese mal que tiene ahorita de fiebre. Porque la fiebre no se debe dejar avanzar, ¿verdad? Entonces, hay que tratar la manera de... Usted dígale que trate la manera de tomar algo para bajarse la fiebre porque trabajando y estando mal de la fiebre o dolor de cuerpo, ¿verdad, madre? Y, pues, ahorita que usted ya nos contó, ¿verdad? De su papá y de su mamá, que ellos se apenan mucho por usted. Hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad? De que Diosito lindo toque corazones y puertas de bendición. Vaya, y otra de las cosas, mi mamá y mi papá, o sea, más mi mamá en este sentido se siente apenada y triste más cuando me vea sangrar mis rodillas. Le sangran sus rodillas, ya me imagino. Sí, cuando voy gateando así, voy gateando y cabrón me salen. Ay, mi vida, sí, porque como aquí no es piso, pues, de cemento, sino que es rústico, ¿verdad? Se lastima, sí, como pueden ver en las rodillas a modesta. Y, entonces, ahí tiene una parte. Ahí, ella les está mostrando ahí, está tapándose con la mano. Le está saliendo agua. Sí, esto me lo hice cuando venía gateando. Ay, mi corazón. Sí, este. Tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Sí, al otro también. Sí, pues. Ajá. Solo que, con orejas, solo está así como vela al patito, pero... Dímela aquí, para que no le esté angustiando. Gracias. Pues, sí. Sí, hubo un día, o sea, siempre me pasa así, este, que yo iba gateando para el baño. Y, cuando yo voy viendo, este, mis, mis dos días, todo ensangrado, o sea, andaban estilando sangre. Entonces, este, yo me lo quedé viendo. Y, el dolor que siente usted, o ardor, me imagino. Ajá. Ay, mi corazón. Sí, este. Y, su mamá sufre de verla así, ¿verdad? Ajá. Sí, porque, a veces, yo le cuento a ella que, tengo dolor de... Sí, yo le cuento a ella, le digo, cuando tengo dolor de pie. Ajá. Y... Y, ella me da una partida así, para... Para el dolor. Ajá. Ajá. Sí. Sí, este, y, ahí, y, pues, cuando yo, este día, vi mi dolor, ya, pues, me dio tanta... ¿Cómo se le puede llamar a esto, este...? Preocupación, o dolor, o le dio tanta pena, o le dio miedo, le dio, eh... Un montón de cosas que hay que le pudieron, ¿verdad?, a usted, ¿verdad? De sentir ese dolor, de mirarse, sangrando su rodilla. Ajá. Mira, pero... Sí, este, pues, en este sentido, al ver, yo, ya, perdón, yo, este, me dieron, como que, una, una de ganas, de llorar, porque, o sea, aparte, aparte, del, del dolor, y, como, y, como, que vi algo, o sea, como que miedo, dijo, le dio miedo, sí, porque, y, como, que, y, como, y, cuando, cuando yo, o sea, cuando me pasa esto, digámosle, así, este, me paso, como, unos días, así, rada, y no me quiero levantar, porque me pere, me duele el orgullo. Ajá. Sí, me duele el orgullo, así, y es por eso que no mucho salgo, pero... Ajá, sí, porque, como, como les repito a ustedes, de suscriptores, que aquí, el piso es así, ve, es de tierra, pero no está parejito, ¿verdad? Entonces, todo eso le lastima sus rodillas a, a modesta, y por eso es de que le sangran sus, sus rodillas, porque, como pueden ver ustedes ahí, bien cerquita, esta rodilla la tiene, la tiene infectada, porque le está supurando agua, ¿verdad? Y le duele. Ajá. Ajá. Sí, mi madre linda, me imagino, ¿verdad? Pero hay que pedirle mucho a Dios, mamita, que ese esmal se termine muy pronto, ¿hoy? Ajá. Ajá. Yo por eso hago todo lo posible, todo lo que está en mí, yo hago porque usted vuelva a caminar un día, ¿hoy? Ajá. Ajá. Primeramente Dios, ¿verdad? Y nuestros suscriptores que, que nos apoyen en ese sentido para que usted, ese sueño dorado que usted ha mantenido de que un día va a caminar, tal vez el sitio lindo se le va a permitir, ¿verdad? Ajá. Ajá. Para, para que esa operación se realice. Ajá. Créame que, yo ese, ese día cuando, cuando ya escuché la cantidad de dinero que usted me dijo. Ajá. Yo, pues, me sentí, o sea, ¿cómo le dije? Me sentí. Decepcionada, porque, porque usted dice esa cantidad no se va a poder juntar, eso, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué dijo usted? ¿Qué fue lo que? Ajá. Pues, este, después, cuando usted hacia allá y se fue. Ajá. Yo me quedé con eso, o sea, eso le quedó en mi mente. Ajá. Y, pues, me puse triste porque yo dije ahora que, que ya se, que ya se escucho. Ajá. Ahora que ya sabemos que vamos así, como le dijera, en un camino, o sea, recto y como que hay una trampa. Ajá. Ajá. Entonces, yo le pido a Dios para que no me ayude más a mí, y, y para que toquen con el donet a todos los suscriptores, a todos los suscriptores, para que me, para que me ayude a mí, a que, se lleve a cabo mi operación, porque, solo Dios me puede ayudar en esa salvación. Así es. Y también a los suscriptores, para que me ayuden ellos a mí también. Ajá. 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 Se puede solucionar el problema, ¿verdad? Y ya quedó en 10.500. Ya fue una rebaja de 4.500, ya es algo, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, que Diosito lindo toque esos corazonotes hermosos que hay de bondad. Y que sí se pueda juntar ese dinero. Y que Dios bendiga a las dos personas que sí le han apoyado también con sus pasajes, ¿verdad? Y que Dios permita de que hayan más suscriptores que se unan a esta causa. Y que podamos salir adelante modesta, porque yo como les repito, a mí no me importa venir, madrugar, irnos, venir. Pero yo siempre encomendándonos a Dios que todo nos salga bien, que en todo el camino nos vaya bien, tanto de ida como de regreso, para que lleguemos a nuestros hogares nuevamente, ¿verdad? Entonces, así espero en Dios de que esta vez que se junte ese dinero, pues, para ver lo de sus piernas, ¿verdad? Primeramente, Dios Madre, hay que tener fe y esperanza, ¿verdad? Que se ore todas las noches, mamita. Porque hay que pedirle mucho a Diosito, ¿verdad? Que Él conmueva corazones. Sí, este, créame que en las noches, pues, yo prácticamente no me puedo dormir así, ¿verdad? Porque tengo esa preocupación en mi mente, o sea, que cómo se va a llegar a juntar el dinero. Entonces, yo, este, le pido a Dios, empiezo a orar en las noches, pidiéndole a Dios que Él toque corazones. Hola, amor. Estaría a editar mis sueños que tanto más anhelo en anhelado tiempo. Y, como yo digo, que yo la fe en Dios no lo he perdido, en que yo voy a volver a caminar. Primeramente, Dios. O sea, yo tengo esta... Esperanza. Esa esperanza todavía de ver así, caminando, digamos. Primeramente, Dios modesta. Que Dios la oiga, ¿verdad? Y que Dios nos ayude en ese sentido. Bueno, pues, yo ya la escuché. Ya todos mis suscriptores hermosos también ya la escucharon. Y ahora sí, ya doy por terminado este video. Y rogándoles a todos los suscriptores lindos que estén en posibilidades de poder ayudar a Modesta. Nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios les va a bendecir de gran manera. Los números para ayudar a nuestras personas que en verdad nos necesitan son... 4159 2705 y también el 4602 4395. Hasta una próxima. Adiós, Modesta. Y ánimo. Y hay que pedirle mucho a Dios que todo va a salir bien. Primeramente, Dios, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿verdad? Y entonces así vamos por pasos, vamos por escalones y tenemos que llegar al triunfo, ¿verdad? Vaya madre linda, si me cuida mucho, pues, adiós. Adiós y feliz día. Gracias a todos y gracias a usted también por venir conmigo y estar a tanto de todo esto. O sea, madre que viene a recordar a los suscriptores, como ya los días, se están llegando. Entonces, yo le agradezco a usted y que Dios la bendiga mucho, mamá. Gracias, Modesta. Gracias siempre por estar ahí conmigo. Vaya, no tenga pena. Para servirle estoy y pidámosle mucho a Dios que todo salga bien. ¿Hoy? Vaya, pues, ahí nos vemos. Feliz día. Vaya, gracias. Adiós. Adiós, madre.